Puedes pensar que dormir con tu ex será el único y gran truco de magia que le recordará a tu ex cómo se siente por ti, y hacia ti. Pero dormir con tu ex puede ser lo que te lleve a una zona en la que no quieres estar. 1. Mereces más que ser una cosa de juego. Lo primero es lo primero, te mereces algo más que ser un juego. Mereces que alguien te haga el amor en una relación comprometida, y esto es lo que una vez tuviste con tu ex, entonces, ¿por qué querrías degradarte en este momento? Espera antes de saltar a la cama con tu ex, y date cuenta de que eres una persona valiosa. ¿Por qué comprar la vaca cuando puedes tener la leche gratis? Si comienzas a darle intimidad a tu ex mientras no están juntos, o la relación terminó, entonces tu ex tendrá muy poca inspiración para que realmente actúe, y quiera regresar contigo otra vez, cuando técnicamente obtiene la mercancía gratis. Escucha ese viejo refrán, apóstrofe, ¿por qué comprar la vaca cuando puedes obtener leche gratis? Piénsalo. 2. Te estás preparando para ser un comodín a sus instintos. Por lo general, una vez que dormir con tu ex sea una realidad, es probable que tu ex regrese por más, pero esto no significa que tenga sentimientos hacia ti. Significa que cuando se pone cachondo tiene una alternativa botín directamente, y mejor aún, es con alguien con quien se siente cómodo, y que está dispuesto a darle lo que desea. 3. Si comienzas a hacer esto, terminarás en una zona extraña, donde no vas a tener ni su amistad, ni es tu pareja, y no tienes derecho a saber qué hace tu ex, o a quién más está viendo. Básicamente llenarás un espacio para tu ex mientras vive su soltería y luego, cuando se encuentre con la siguiente persona de la fila, las llamadas que te hace se volverán cada vez menos frecuentes hasta que se detengan por completo. 4. Si quieres recuperar a tu ex, debes alejarte y dejar que te extrañe. Si tu ex te quiere, tiene que luchar por ti, y los seres humanos ponen más valor en alguien por quien tuvieron que esforzarse para conseguirlo. Dormir con tu ex es solo placer, y cualquier fiesta en el bar puede darte eso. ¿Seguramente tú quieres ser más que eso? Piensa. ¿Terminaste con tu pareja y ahora quieres recuperar tu relación? Haz clic ahora mismo al enlace de aquí abajo para ver detalles revelados, sobre cómo recuperar a tu ex, sin cometer errores en el proceso. Haz clic ahora, todos merecemos una segunda oportunidad. Suscríbete, comenta y comparte el video. Un placer. Gracias. Adiós. Adiós. Adiós.